Coordinar con la Fuerza Pública, Policía de Tránsito y Empresas de Transporte son parte de los detalles que la Municipalidad de Pérez Celedón corre para cerrar toda la organización del festival. La Alcaldesa Vera Corrales aseguró que gracias al comercio generaleño el tema del patrocinio está casi finiquitado. Estos son los que hacen el principal aporte para la realización de las actividades de fin de año. Financiadas o patrocinadas por el comercio, por los bancos que tenemos presentes en el cantón y demás entidades. Entonces es un gran honor para nosotros poder decir que el trabajo de la Comisión ha sido muy bueno, muy efectivo y que se ha podido ir concretando los patrocinios que son tan importantes para una actividad que recordemos que es una actividad totalmente patrocinada. Es una actividad donde nosotros ponemos el trabajo de los funcionarios, la logística pero el dinero como tal lo pone el comercio a través de esos patrocinios y a través de la publicidad que se les da. Actualmente se coordina con las autoridades de seguridad para empezar con la planificación de los operativos que se van a realizar durante las actividades. También comentarles un tema muy importante, ya hemos realizado reuniones con los perpos de seguridad donde estamos trabajando en el detalle de todo lo que significan los permisos, la comisión está llena con planes de seguridad, con los trámites para la obtención de permisos y la verdad que nos complace bastante porque gracias a Dios en las actividades anteriores hemos tenido buena cobertura, buena seguridad, en la medida de lo posible hemos evitado cualquier cosa, gracias a Dios no ha pasado nada. Corrales añadió que también se reunirán con las empresas de buses y taxis para finiquitar en qué lugar se van a trasladar las paradas para este día y darlo a conocer a los usuarios. Otro de los temas importantes es que este año el desfile del Festival Luces del Valle comenzará unos 100 metros después del Bar Uno Más para garantizar más espacio a los asistentes. Entonces este año la idea es ubicarnos del Bar Uno Más hacia abajo para que podamos disfrutar o aprovechar todo ese espacio para que la gente se ubique ahí. A veces a la gente le gusta mucho estar aquí cerca del parque y tenemos aquí una gran cantidad de personas pero ahora podríamos tener la posibilidad de que la gente más cómodamente vea allá abajo también el desfile en todo ese trayecto que va desde el Uno Más. Las actividades inician el domingo 30 de noviembre con la iluminación del árbol a las 7 de la noche en el Parque de San Isidro del General. El jueves 4 de diciembre será la noche cultural a las 6 y 30 de la tarde. El tan esperado tope nocturno se realizará el viernes 5 de diciembre. El desfile del Festival Luces del Valle será el 6 de diciembre iniciando a las 6 de la tarde. La segunda edición de la carrera nocturna se realizará el 13 de diciembre a las 7 de la noche y por finalizada esta un concierto de cierre. ¡Gracias!